El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 35 casos nuevos de COVID-19, para un total de 66,885. Además, se dio a conocer la defunción de una persona, para un acumulado de 5,716. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 15 mujeres y 20 hombres de entre 3 y 87 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local, en solo cuatro de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Tenemos 30, prácticamente todos más del 95% aquí en la capital, en 28 en el municipio de San Luis Potosí, dos en el municipio de Soledad. Vemos en la zona del altiplano, esta ocasión no estamos teniendo casos en los municipios de la jurisdicción sanitaria número 3, tenemos dos casos, los dos en el municipio de Villa Hidalgo. En la parte de la zona media, esta ocasión tampoco tenemos casos, mientras que en la zona de la Huasteca tenemos los otros tres casos faltantes de estos 35, son tres en el municipio de Ciudad Valles, mientras que en las jurisdicciones sanitarias 6, en la parte sur y en la parte central de esta Huasteca, no estamos teniendo casos en esta ocasión. La defunción reportada corresponde a una mujer de entre 25 y 44 años de edad, que residía en el municipio de Villa de Arista. Esta persona presentaba hipertensión arterial como factor de riesgo. Por otra parte, se informó que el número de hospitalizados es de 86, 44 en condición estable, 28 graves y 14 personas intubadas, de las cuales 48 son positivas a COVID-19, 7 negativas y 31 se encuentran pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 199,589 potosinas y potosinos, que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 132,092 personas, mientras que 611 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.